¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Económico? Muchas gracias. Encontramos según las cifras del GEM que en su mayoría son las mujeres quienes muestran una mayor actitud emprendedora. Encontramos como entre las mujeres el 48% están queriendo ser independientes y emprendedoras. Y por otro lado, otro dato importante es que los jóvenes son aquellos que muestran esa mayor actitud emprendedora, mostrando que la población menor de 35 años en un 83% quiere ser emprendedor. Veíamos hace un momento a María Contreras hablando de la importancia de la mujer en ese desarrollo de las pymes y cómo el tema de equidad de género realmente está calando en un país como los Estados Unidos. ¿Cómo vemos eso aquí? Ya hablando desde el emprendimiento, desde ese apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico precisamente al emprendimiento. Bueno, la ciudad ha decidido desde hace más de 12 años apostarle a un ecosistema de emprendimiento, a una cultura emprendedora, apoyar decididamente todas esas ideas en los diferentes barrios y corregimientos de nuestra ciudad. Y como te decía ahorita, las mujeres definitivamente son aquellas líderes, aquellas protagonistas de estos emprendimientos. Eso es muy importante para la ciudad porque muestra cómo las mujeres seguimos ese paso de crecimiento, de independencia que le sigue aportando al país desarrollo económico. Y es que en definitiva eso lo vemos hasta en el mismo gabinete actual del alcalde, Federico Gutiérrez, porque vemos la participación de muchas mujeres en altos cargos, cargos directivos como es precisamente en este caso cuando es la Secretaría de Desarrollo Económico precisamente la que nos acompaña. ¿Cómo ha sido esa participación precisamente de las mujeres en la política y en este espacio del gabinete del actual gobernante, del actual alcalde? Bueno, el alcalde Federico Gutiérrez ha querido darle un gran protagonismo a las mujeres, una muestra de ellos en su gabinete donde en más del 30% somos mujeres, por otro lado también acompaña su juventud, la juventud del alcalde, la juventud de su gabinete, ideas innovadoras, ideas creativas es lo que acompaña esta idea. También el Consejo de Medellín hoy cuenta con más mujeres históricamente en la ciudad, lo cual también genera digamos que un cierto equilibrio en esa equidad social y en esas ideas que salen desde las mujeres. Si bien las mujeres son ese 52% de los seres que habitan este territorio, este planeta, aún no se logra ese equilibrio realmente 50-50, pero va en camino y lo importante es ver que hay espacios que se están abriendo y que hay sobre todo la conciencia de la importancia de la mujer a la hora de aportar al mundo empresarial y también al mundo político. Muchas gracias. Muchas gracias.